Ya hicimos la presentación formal, el hijo de Carrea Chazarreta, el señor Cristian Ortega Chazarreta, ya hizo la presentación formal con nuestro patrocinio letrado, incorporó documentación muy importante que hace al vínculo filial, al vínculo parental de él con su madre, que es la partida de nacimiento certificada y fotocopia de su DNI. Y pedimos copia simple de la denuncia que él hizo originariamente, con la cual se inicia la investigación judicial de la desaparición de Carina, porque allí contan todas las circunstancias fácticas que él mencionó que acompañaron la desaparición de su madre. Porque esas circunstancias son fundamentales para nosotros relatar el hecho que va a ir en la Constitución en querellante, que va a ser el día de mañana la vamos a presentar. Tenemos que extraerla de esa denuncia. Y, bueno, pedimos hablar con el señor fiscal, no nos pudo recibir, esperemos que sea en el día de mañana, porque el hijo de Carrea Chazarreta quiere hacerle una serie de preguntas acerca de determinadas inquietudes que él tiene, de líneas de investigación, que quiere saber si el fiscal la está llevando a cabo, cómo está yendo en eso. ¿Se puede conocer estas inquietudes? No, no, por ahora no, porque tenemos que preservar el secreto de la investigación, pero sí puedo decirle que el fiscal sí le ha detallado a él, por escrito, hace unos días, una serie de medidas probatorias que ha tomado y que va a tomar. Nosotros, a su vez, vamos a aportar desde la querella algunas otras que consideramos que pueden sumar a la pesquisa. La familia no descarta ninguna hipótesis, ni la del suicidio, ni la del asesinato. Y tampoco se inclinan por ninguna con preponderancia respecto de otra, ni tampoco van a imponerle al fiscal ninguna, porque están abiertos a que se descubra la verdad. Lo que ellos quieren es que se descubra la verdad acerca de qué ha pasado con la muerte de Karina Sarrat, si ha sido un suicidio o si ha sido un asesinato, y en este segundo supuesto descubrir con celeridad al o los responsables. Doctor, esta causa ya tuvo gente que ha estado detenida días. ¿Cómo está la situación desde ese punto de vista con la gente que estuvo detenida? Bueno, sí, efectivamente, al investigar la desaparición, el fiscal arrestó al exmarido de ella, a la expareja, mejor dicho, que ejercía violencia de guerra contra ella, que había sido denunciado por Karina a fines de diciembre, el señor Cristian Ortega. Hasta donde nos comentó el hijo de Karina, nosotros no hemos accedido, tuvimos el expediente. Se llevaron a cabo rigurosas medidas de prueba el fiscal contra esta persona, y que se resultó negativo acerca de alguna vinculación o alguna responsabilidad de él en la desaparición, Karina. Sin perjuicio de que ahora el fiscal retome nuevamente esa pesquisa contra él, porque ahora ya se sabe que ella ha muerto y que puede haber sido asesinada. Y él es uno de los sospechosos porque lo fue al inicio, por esa circunstancia, de haber ejercido una amenaza de muerte contra Karina. Pero bueno, eso ya lo sabemos y el fiscal ha retomado esa investigación en contra de esta persona. Y la otra persona que fue arrestada fue esa amiga, Edith Pintos, que para la familia se ha contradecido, ha ocultado información y considera que puede haber incurrido un falso testimonio. ¿Sobre eso ustedes van a hacer una presentación? Nosotros cuando accedamos al expediente, vamos a examinar con mucha desautividad la declaración de Pintos. Y si nosotros corroboramos contradicciones importantes, o ocultamiento de información en su declaración, que después se demuestra, muy posiblemente pidamos al fiscal la imputación por el delito de falsos testimonios. Al conocerse que los restos eran de Karina Chazarreta, se le informó a la familia que eran 45 días que se iban a investigar para luego arrojar el resultado de esas investigaciones. ¿Ha confirmado eso por parte de Fiscalía? Sí, efectivamente, porque con los restos cadavéricos que se encontraron, que no es un cuerpo, son restos, o sea, es un material cadavérico parcial, digamos, ¿no? Escaso. Y bueno, con eso ahora hay que determinar, a través de la respectiva pericia que ya el fiscal mandó a hacer, la data de la muerte y la causal de muerte. Porque habla de restos, ¿no? ¿Cómo puede ser un suicidio teniendo en cuenta esta situación, este contexto, no? Bueno, esa es una de las inquietudes de la familia, sobre todo del hijo de Karina, en el caso de haber sido un suicidio, hay elementos para pensar que un suicidio estaba deprimida, había esa cuestión de violencia de género que la acuseaba, problemas de su familia, también de una vida, bueno, tortuosa para ella, de niña, etc. Pero, como bien usted lo dice, en caso de que se haya suicidado en ese lugar donde se encontraron los restos, supongamos como una hipótesis con algún psicofármaco, porque no se ahorcó y no tenía exceso a armas de fuego como para que pueda utilizar eso para el suicidio, el cuerpo debería haberse encontrado allí, en la búsqueda. De hecho, ayer, por ejemplo, las autoridades policiales y judiciales encontraron a una persona ahorcada, suicida, y se la encontró. Entonces, debió haberse encontrado el cuerpo, aunque sea parcialmente, pero no se encontró, anduvo la policía por ahí, el hijo de Karen dice, estuvieron, pasaron por ahí, y no se encontró nada. Entonces, eso es lo que hace también que no cierre la hipótesis del suicidio, como que aparece después los restos ahí, puestos por alguien, y en todo caso, eso ya lleva hacia el asesinato. Pero, a su vez, también el asesinato tiene la incógnita de que el principal sospechoso, cuando en su momento se lo investigó con profundidad, como lo hizo el fiscal, se hallaron sus dos domicilios, sus remis, se le hizo inspección corporal, y no se encontró nada. Entonces, eso también, por eso digo, hace que las dos hipótesis no terminen de cerrar ninguna. Por eso, hay que seguir con la investigación y agotar todos los medios de prueba posibles, y para la familia hay que hacerlo, y todos son sospechosos. Ahora, ¿cuándo los va a recibir Frestina y cuándo van a poder tener parte del expediente, no van a acceder al expediente? Y esperemos que en el día de mañana, ya nos podamos hablar con el fiscal, y ya en los próximos, ya mañana, nosotros mañana, ya con la constitución de Enquerellantes, vamos a pedir copia de todo el expediente, de todas las actuaciones. ¿Tienen conocimiento ustedes, por lo menos mañana? Disculpe, y tiene tres días el fiscal, a partir de mañana, para proveer eso. ¿Tenías corrido? Sí.